. Fue uno de los pocos nombres que se salvó de la criba de la gala inaugural del regreso de Operación Triunfo a TVE. Roberto Leal, cercano y simpático, ha cometido uno de los mayores retos de su carrera al asumir la conducción del talent show musical. La cadena pública deposita así su total confianza en el joven periodista, pese a estar más familiarizado con la actualidad informativa que con el entretenimiento. . Después de labrarse cierta reputación tras su paso por televisiones locales, el sevillano debutó a nivel nacional en 2009 como reportero en España Directo, programa al que regresó hace tres años, esta vez en condición de presentador. . Tal y como informó TVE, Leal compaginará su labor al frente de ese programa con la presentación de las galas semanales de OTT, todo un reto para uno de los rostros más jóvenes de la cadena. . 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 Respira, sonríe y, cruza la pasarela, ha escrito en esa red social su mujer, mostrando públicamente su apoyo, su pareja. Con este nuevo encargo de la cadena pública, Leal hereda el legado de Carlos Lozano, quien presentó Operación Triunfo las tres piermeras ediciones del concurso en TV. La cadena pública rejuvenece el perfil de su noche, reencompensando con este proyecto la vertiginosa carrera del sevillano.